del Perú. Tengo ya algunos meses preparando la visita para acá. Muchas gracias por habernos acompañado en este año. Un saludo cordial para toda la familia salesiana del Perú. Hoy tengo una grata compañía en estas pistas de luz. Estoy con Elena, ella es española y va a ser una experiencia muy bonita entre nosotros en estas semanas. Nos presentamos, Elena viene de España, pedimos que nos cuentes un poquito. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué vienes? ¿Cómo te encuentras aquí? ¿Cuándo has llegado? Hola a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias por el recibimiento y la acogida tan maravillosa que he recibido aquí en Perú. Bueno, como ha dicho el padre Manolo, soy española, trabajo desde hace muchísimos años con la familia salesiana, soy profesora. y, bueno, me presentaron el proyecto que tienen, proyecto educativo pastoral en Quebrada Onda, trabajando con adolescentes. Normalmente en mi día a día trabajo con adolescentes, doy clase y me pareció un proyecto muy bonito. Me han hablado muy bien de él y estoy encantada de compartir mi tiempo y todo lo que pueda aportar al proyecto. Elena viene como voluntaria de las Misiones Salesianas de Madrid, acompañada, un proyecto que en estas semanas tiene más de 28 voluntarios por África, por América... Sí, hay distintos proyectos en México. Creo que hay un voluntario de larga estancia en Argentina, varios proyectos en México y luego aquí en San Lorenzo había en principio también otro proyecto y en Quebrada Onda. Y ella, como otros voluntarios, tenemos a Ania y a Ñezca en Breña, en la Casa Don Bosco de Breña. Ellas dos también están cumpliendo su experiencia de voluntariado desde la Procura de Cracovia. También está Jacob Yaku en Montesalvado, compañería enfrente de la misión donde va a ir Elena porque hoy era quebrada onda, no a la hora de incuña. Están trabajando también ahí como varios voluntarios que hemos recibido y que seguimos recibiendo con mucha generosidad. La idea de hoy de esta pista de luz es pedirles y brindarles la oportunidad a tantos jóvenes de que hagan esta experiencia de voluntariado misionero salesiano que tanto bien nos hace a quienes recibimos, a gente como Elena que viene a dar su tiempo generosamente y también obviamente es una experiencia que enriquece a aquellos que vienen a hacer la vivencia del voluntariado. Así que Elena, a ti, a todos los voluntarios que están en el Perú y a todos los que quieran venir, que los esperamos con los brazos abiertos, les deseamos una hermosa experiencia en esta vida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me encantará compartir tiempo, experiencia. Seguro que yo aprendo mucho también de ustedes. Llevo aquí poquito tiempo y ya me llevo muchas cosas, muchas experiencias, compartir con ustedes, intercambiar también culturalmente y yo creo que ese es el verdadero enriquecimiento de lo que es este proyecto, el carisma salesiano al final es lo que nos hace estar a todos como en casa. En cualquier sitio que visitemos del mundo, siempre que visitamos una casa salesiana, estamos como en casa. Muchas gracias, muchas gracias Elena, a ti y a todos. Nos vemos y en este julio de manera especial, que viva el Perú. Muy felices fiestas patrias. Hasta pronto. Felices fiestas. Gracias. 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 La familia salesiana del Perú. Tengo ya algunos meses preparando la visita para acá. Muchas gracias por habernos acompañado en este año.